Como siempre, estamos hoy día 5 de julio, bien. Bueno, es el tema sobre evolución, pero antes de evolución siempre tenemos que hablar sobre el origen de la vida. Porque ese es un poco el tema también que uno enfoca en biología, o sea, en biología estudiamos a los seres vivos, pero también debemos tratar de descifrar su origen, cómo apareció la vida en la Tierra, cómo aparecieron los seres vivos en la Tierra. Es algo que, en cierta forma, los científicos ya tienen un poco claro, y justamente es una de las razones por las cuales este año, en febrero, se envió esa zona espacial a Marte, que en este momento está recopilando información, está recorriendo gran parte del planeta, una zona específica, donde los científicos creen que pueden haberse desarrollado seres vivos, y está tomando muestras, tomando muestras, tomando muestras, y bueno, es un proceso largo, eso no es cosa de dos días, es Marte, amigos, una cosa es que tú vayas a Chincha, y otra cosa es que vayas a Marte, así que esas pruebas llegarán aquí todavía dentro de 10 años. O sea, para el 2031, esperemos que ya sin pandemia, y tampoco con nuevas pandemias, ojalá, ojalá, llegarán esas muestras que los científicos aquí, en la Tierra, van a analizar, van a revisar, y lo que van a hacer es tratar de encontrar etapas muy parecidas a lo que pudo haber pasado en la Tierra. Hay dos opciones, bueno, siempre hay dos opciones. Una opción es que encuentren seres vivos, como células, por ejemplo. O sea, no es que estén vivos actualmente, pero sí que por lo menos hayan existido, o sea, fósiles de células. Y lo otro es que no encuentren células, que no encuentren seres vivos, pero que sí encuentren moléculas previas, porque la Tierra fue igual. La Tierra tiene 5.000 millones de años, y durante 1.500.000, los primeros 1.500 millones de años, no habían seres vivos. Los primeros seres vivos aparecen recién hace 3.500 millones de años. Entonces, esos 1.500 millones de años previos, han sido años en que se fue procesando moléculas, cocinando moléculas, que dio como resultado final a las células. Entonces, los científicos en Marte esperan eso, o sea, o encontramos células, que obviamente estarán como fósiles, no confían tanto en que sigan vivos, o encontramos moléculas previas a las células. Y luego analizaremos por qué en Marte no se pudo desarrollar la vida como en la Tierra. Y a través de esa comparación, entender mejor cómo se desarrolló la vida en la Tierra. O sea, está todo ya, ya está todo pensado. En teoría, obviamente, eso ya dentro de 10 años tendremos respuestas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos actualmente, es lo que actualmente se está manejando. En función de una teoría, que va a cumplir ya 100 años, claro, que es la teoría quimiosintética, que es la teoría que los científicos actualmente más defienden, que es la teoría que piensa que la vida surgió en la Tierra a partir de la evolución de los compuestos químicos, que hubo un tiempo en que este planeta estuvo lleno de compuestos químicos. Y esos compuestos químicos complejos, al final, dieron como origen a lo que nosotros llamamos células y a lo que nosotros llamamos ahora seres vivos. Entonces, esa es la teoría, la tesis más aceptada en el mundo. Y es la que los científicos piensan verificar en Marte, a menos que suceda lo contrario, a menos que lo que descubran allá diga otra cosa. Pero, por lo menos hasta ahora, es la tesis más aceptada. Y además que la aprueban todo el tiempo, les digo. Ojo, esa teoría es la más probada en los últimos años. El año pasado, en plena pandemia, los científicos estudiaron y investigaron y trataron de repetir las condiciones de la Tierra primitiva para conocer en qué momento el agua y en qué instante el agua se transforma en un compuesto clave para los seres vivos. Porque los científicos dicen, por ejemplo, ahora, nos han dicho eternamente que la vida surge en el mar, pero nosotros tenemos dudas. Nos han dicho eternamente que la vida surgió en el agua, pero nosotros tenemos ciertas dudas, porque el agua también hace daño a las moléculas. Entonces, ese es el asunto, ese es el punto. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando de eso, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar un poco de historia. Actualmente pensamos así. Actualmente es la teoría más aceptada, pero no siempre fue así. ¿Cómo pensaba el ser humano antes? ¿Cómo creía el ser humano antes que aparecían los seres vivos? ¿Cómo pensaba la gente en la antigüedad? Todavía hay personas, mira, a veces no, cuando uno está en Perú, en nuestro querido país, no es tan difícil imaginarlo, porque aquí la gente sigue pensando que la gripe le da por tomar agua helada. Así es que que la gripe le da por cambio de clima, por la humedad o por el frío. O sea, si yo a mí me da gripe es porque dejé la ventana abierta. Entonces, todavía la gente sigue pensando eso. A pesar de que hay un virus por ahí dando vueltas que nos está explicando que va de persona en persona. Hay gente que todavía no entiende eso, hay gente que cree que todavía el virus viaja por las monedas y las bolsas y agarrando bolsas o empaques se va a contagiar. Y ya los científicos han demostrado que eso no es posible. Entonces, cuando tú tienes gripe, tienes que tener que la gripe es viral y que alguien te ha contagiado. Has estado cerca de un ser humano que tenía la enfermedad y de alguna forma te contagió. Al toser, al hablar, los virus salen de los pulmones. Cuando nosotros hablamos, liberamos un spray invisible, pero lo suficientemente viable para que un virus viaje por ahí. Así que cuando tú hablas con una persona, aunque no estornude, aunque no esté tosiendo, si tienes gripe te va a contagiar. Hay una alta probabilidad que te contagie y más si es que no hay ventilación. Pero todavía aquí, en Perú, escuchamos eso, ¿no? Tengo gripe porque tomé agua helada. Ese fue mi error. Ese fue mi gran error. Tomé agua helada y lo debí. O también, no es que me bañé con agua fría y obviamente me resfríe por eso. Claro. Entonces, cuando uno escucha eso, pregunta, ¿de dónde saca el humano ese informe de aquí? ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos, grupo? ¿En qué año estamos? ¿Estamos en el año mil antes de Cristo? ¿Para que digas eso? ¿Lisbeth? Dime, ¿los romanos todavía siguen gobernando la tierra? ¿Julio César sigue siendo nuestro emperador? ¿Los espartanos siguen peleando contra los... contra los... contra los países, este... del este? Y otra de mis favoritas, por ejemplo, de mis favoritas, que nos remonta a épocas muy antiguas, es cuando le echamos la culpa al aire. Cuando nos levantamos con un dolor en el brazo, en el hombro, y decimos, me ha entrado el aire. Algo insólito. ¿Cómo puede entrar el aire a tu brazo? Eso es lo que yo quisiera que me expliques. ¿Y por qué de noche? ¿Por qué no de día? A ver, si de día no estás al dolor del agua, de día no hay aire. ¿O nosotros de qué estamos, o somos, o somos anaeróbicos? El aire actúa de noche. Cuando te quedas dormido, ¿no? Está escondido en tus juguetes, en tus libros, en tus peluches, oculto. Y cuando te quedas bien dormidito, espera que te duermas y entra a tu brazo. ¿No? Abre la piel y se mete. Y sin dejar cicatriz, algo que los científicos están locos por investigar. Y luego viene el abuelo y te dice, te paso azufre. Y te frotan azufre todavía, para que salga el aire. Porque el azufre es la criptonita del aire. Y encima, como suena, porque va a sonar, dice, ¿ves? Ahí está el aire saliendo. O también, por ejemplo, cuando te duele el oído. Cuando te duele el oído, te dice, te entró el aire. Un dolor de oídos, te entró el aire. Ahora, la pregunta es, ¿el aire tiene que entrar, obviamente? Si no, ¿cómo vas a escuchar? Si las ondas de sonido viajan por el aire. O sea, si me estás escuchando, es porque el aire está en tu oído, pues. Pero, pero, los antiguos dicen, no, es el aire. Entonces, lo que hacen es, agarran papel periódico, arman un cucurucho de papel, te lo incestan en el oído, ¿no? Algo insólito. Cuando veas eso, grábalo, y cuelga en las redes. Haz un TikTok con eso, ¿está bien? Entonces, agarran algo así, bueno, no sé ni cómo hacerlo, pero creo que es algo así. Vamos a hacer una simulación. Creo que armarán algo así. Te lo enfocan aquí. Y lo prenden. Y le prenden fuego. O, o, sí, no sé, es una práctica que ya sí legal. Yo creo que habían denunciado. Pero, o si no, prende un cigarrito. No te muevas. Una masilla. Y, te meten un. ¿El humo saca el aire? Sí. El humo es buen, el aire es malo. Sí. En el oído, sí. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Siguen los nandertales cazando mamuts. Ha sido afuera, a ver si han pasado nandertales porque quiero hablar con ellos. O están haciendo los, los mañones pinturas rupestres. Porque, ¿en qué año estamos, Dios? ¿En qué época estamos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la humanidad? Claro, los egipcios siguen haciendo pirámides. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya tenemos cuatrocientos años de ciencia, por favor, un poco de respeto. Deja de decir esa, 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 eso es otro, o también otro que te dice el cuerpo caliente. Este es mi favorito. El cuerpo caliente es mi favorito. Claro. No puedes tomar eso porque está frío y estás con el cuerpo caliente. pero si el cuerpo siempre está caliente, por eso tenemos treinta y siete grados, ¿no? ¿No? O, o qué, o estamos en doscientos grados. Claro, y sobre todo, Adriano, cuando te levantas de la cama, te levantas recién despierto y vas a la refri para beber algo porque se te antojó algo, una bebida fría, un yogur, de repente, una fruta heladita, como tiene que ser, un mango frozen. Sales de la cama, te levantas, vas a la refri y mamá te grites. Estás a punto de abrir la refrigeradora, estás a punto de abrir y mamá da un brinco, un salto, un grito y te dicen, no, inconsciente, Carlitos, estás con el cuerpo caliente, te quieres morir. Carlos, solamente que no se lo esperaba, no se lo esperaba, se queda frío y sobre todo traumatizado, y sobre todo traumatizado, por eso que desde esa época, desde esa época, Carlitos, cuando se levanta, hasta ahora, ya está grande, ya no es un chiquitín, pero hasta ahora es que se levanta, se levanta de la cama con el cuerpo caliente, va a la refri, abre y de costado, mete la mano ahí para que no le dé el aire. Hasta ahora hace eso. Profesor, pero ¿no dice que el aire que está se acó a tu cuerpo caliente y cuando te entra el aire frío no te hace daño? ¿Cómo harán los esquimales, pregunto yo? O sea, los esquimales cuando se levantan en el polo norte, ¿cómo harán para controlar lo del cuerpo caliente? Cuando se levantan de su iglú y salen a hacer sus cosas, ¿cómo harán con el cuerpo caliente? ¿Se pondrán encima una foca para calentarse, un piel de oso polar para salir? ¿Dirán también el cuerpo caliente en el polo norte? ¿Alguien puede una explicación de cómo viven los esquimales? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Nada de una frazada tigre, obviamente, seguramente, de esos de ese rayer en ventas en los esquimales. Mira Carlitos de frente, le van el trago, no, ay Carlitos. O sea, salen borrachitos del iglú. Bien, no, no existe eso del cuerpo caliente, amigos, no existe. un amigo de un amigo del amigo del vecino de mi tío, de mi primo, de mi abuelo, murió así. Claro, 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 sí, 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 de haber sido eso, el infarto lo provocó el cuerpo caliente. O sea, que había tenido un kilo de grasa en el corazón, no cuenta, no, murió fuerte por tomar abuela. Te voy a San Pedro. Claro, 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 claro. Mitos hay un montón, pero, pero justamente por eso es que es que tenemos que aprovechar y utilizar lo que estamos aprendiendo. Siempre, siempre Carlitos, siempre es un familiar cercano, siempre es una persona cercana. yo recuerdo, por ejemplo, me acuerdo de esto, cuando mi hija empezó a caminar, cuando mi hija, bueno, tú sabes que los chicos ya cerca del año empiezan a caminar, ya dan sus primeros pasitos, es muy bonito. Y recuerdo que a la madre de mi hija le decían, pues, las señoras en el mercado, lo típico, las científicas del mercado. Entonces, las señoras decían, pero ponle zapatos, cómprale zapatos para que se le forme el pie. Si no le pones zapatos, no se le va a formar el pie. Entonces, ella me dice eso, yo le digo, pero espérate, espérate, claro, tienes razón. O sea, que los bípedos surgieron porque se compraron zapatos. O sea, ese fue el gran secreto de la evolución. Los astrolopithecus inventaron los zapatos y a partir de ahí empezaron a correr por las llanuras africanas, como no lo habíamos pensado antes. ¿Cómo no lo habíamos pensado antes? Los monos compraron los zapatos y corrían. Claro, Jesús. Obviamente, Cristina, Cristina. Y me dijo que no es cierto. no, no es cierto. El pie humano es el resultado de seis millones de años de evolución, no de usar zapatos. Así de simple. Claro, claro que sí. Amigos, para eso sabemos un poco de ciencias, ¿verdad, cachito? Para eso, para estas cosas, para estar listos. falto de eso, Camila, pero lo deje ahí. Tú sabes que siempre hay que ser un poco tranquilo con esas cosas. O la clásica también, chicas, cuando están embarazadas, no comas ají, le va a picar al nene. Y consciente. ¿Cómo le podría picar al nene si no está comiendo? Si pica en la boca, o sea, a menos que lo saque y le dé comer en la boca. pero ¿cómo podría ser posible eso? Lo que no hay que hacer es tomar pastillas, alcohol o drogas. Eso siempre se hace antes, no durante el embarazo. Esas cosas son antes. Claro, eso sí. Tantas cosas, tantas cosas. Antiguamente, los humanos también se hicieron muchas preguntas. Ah, mira, Camila, no sabía eso. Voy a anotar mi cuaderno y mi apunte ya para mis clases. Está bien. O también no me acuerdo que decían debes comer esto para que se mueva. No me acuerdo qué alimento era. Pero decían, tienes que comer esto para que el bebé se mueva. Así, así me gusta escuchar, así me gusta leer su mensaje. Es irreverente. Siempre tienes que ser irreverente aquí. Ya, nunca crean todo con facilidad. ¿Está bien? Bien. A ver, vamos a enfocarnos un poco. Hace 10.000 años, hace 10.000 años, el humano cambió radicalmente su forma de vida. pasó de ser un nómade porque el humano era un nómade. El humano, la verdad, se desplazó por medio mundo. Se desplazó por medio mundo. Se desplazó por otro planeta, mejor dicho. O sea, desde África pasó a Asia, pasó a Europa, recorrió todo Asia, pasó por el famoso estrecho de Bering y llegó a América aprovechando la glaciación que se formó ahí un corredor. Llegó a Norteamérica y luego descendió hasta Sudamérica, hasta Perú, Chile, y ahí tenemos evidencias de eso, de esa llegada hace aproximadamente 10.000 años. El humano se distribuyó desde África por el mundo, recorriendo lugares. El humano siempre ha sido así. Por eso yo creo siempre que nosotros a veces sentimos esa ansiedad, esa nostalgia por salir, por viajar, por recorrer, porque está en nuestra genética. Nuestros ancestros recorrían el mundo. Nuestros ancestros se quedaban un tiempo en una zona y luego se trasladaban a otra y iban cambiando, 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 cambiando. Nosotros ya no somos tanto así. Camila, Camila, sí, tus ancestros, tus genes están fallando un poco, mujer. No, profe, caminaron desde África hasta América y ahora me canso de ir a comprar pan. Bueno, pero poco a poco, pues Camila, puedes caminar una cuadra, te quedas ahí a acampar, al día siguiente otra cuadra y así, en cinco días llegas a comprar pan. Algo así, más tranquilo. Claro. pero hace diez mil años, hace diez mil años, el humano que recorrió el planeta, que llegó a zonas frías, zonas cálidas, cambió, maduró, sentó cabeza, porque se hizo sedentario, se hizo sedentario. ¿Por qué? Porque inventó dos cosas importantes. Inventó la agricultura, inventó la ganadería, cultivar plantas, criar animales y obviamente cuando tú cultivas plantas, ya no puedes moverte de ese lugar. Ya ese lugar se vuelve tu territorio, tu zona que debes proteger. nacen las ciudades con eso, nacen las ciudades. Los asentamientos humanos. Los humanos empiezan a agruparse en asentamientos, estás en los pueblitos, así. Y el humano aprende a cultivar plantas, o sea, aprovecha toda esa rica cultura que aprendió durante miles de años de recorrido. Aprovecha todo el mundo natural y cultiva plantas, cultiva sus primeras plantas y domestica más animales porque hasta donde sabemos el perro lo domesticó hace cuarenta mil años. Los perros, esos lobos chiquitos que están en tu casa, esos minilobos, los domesticamos, tenemos una amistad de cuarenta mil años con ellos. Tenemos una amistad de cuarenta mil años con ellos. Sí, cuarenta mil años, André, fue el primer animal que el humano domesticó. Hace diez mil años domesticó más. Qué raza dice. André, eso todavía no lo sabemos. Hace diez mil años domesticó más. Se dedicó a la crianza de animales y obviamente, obviamente tenía que establecerse. Se crearon los primeros asentamientos humanos. Sí. André, eres consciente que eso toma tiempo, ¿no? Y los gatos después. No se sabe la fecha exacta, Camila, pero sí se sabe que fue después. Tal vez hace veinte mil. el asunto es este. El trasfondo de mi historia es este. Cuando uno cultiva plantas y sobre todo cuando uno cría animales, sabe que se van a reproducir. O sea, si tú estás criando pollos, sabe que se van a reproducir, ¿cierto? Sabes que se van a reproducir. ¿Me entiendes? O sea, que si tú le preguntabas a uno de esos humanos de dónde viene un cerdo, pues un conejo, te voy a decir, pues de otro conejo. Porque se reproduce, ¿cierto? O sea, el humano hace diez mil años era consciente de la reproducción. El humano multiplicaba a sus, a sus, a las especies que domesticó. Los antiguos peruanos domesticaron a los cuyos y también los criaban y los multiplicaban. O sea, sabían que la hembra quedaba preñada, como las mujeres también. Y sabían que de ahí se le dan sus crías. Eso no sabía. Eso no es el problema. Ese no es el problema. El problema es de dónde surgen originalmente. O sea, la pregunta era esa, ¿de dónde viene? O sea, yo he capturado cuyes y los estoy criando y los estoy multiplicando. Ya tengo, empecé con dos cuyes, ya tengo, ya tengo sesenta cuyes después de un tiempo. O sea, yo sé que se reproducen, yo sé que se multiplican. Pero la pregunta original es ¿de dónde vienen los cuyes? ¿De dónde vienen originalmente las especies? Esa era la duda del humano. Entonces, cuando, cuando el humano tiene estas dudas que obviamente era en ese momento muy difícil de explicar, los humanos crean y también al mismo tiempo que van desarrollando esta capacidad de domesticar plantas y animales que van desarrollando esta cultura de vivir en un pueblo, vivir con otros humanos, vivir en armonía hasta cierto punto con otros humanos, de desarrollarse, porque yo no sé si ustedes, algunos de ustedes conocen Caral. Caral, al norte de Lima, en el desierto. Bien, bueno, han escuchado, bueno, si no han ido, han escuchado por las fotos, bien, 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 guilda. Ya, y ustedes saben que Caral es una comunidad antigua que tiene casi diez mil años. es posiblemente una de las comunidades más antiguas de toda América, de los asentamientos humanos más antiguos. Exacto, Camila, eso es, eso es. Muy bien. Y, claro, pero escuchen, es cerca de diez mil años, ¿cierto? Ya, que es justamente la fecha que coincide en que la época que el humano llega a América, pero, pero hay un asunto ahí, hay un asunto interesante, Nilda, qué bueno, Nilda, qué bonito, claro, claro que sí, hay un asunto interesante ahí, primero, porque está en el desierto, primero, porque está en el desierto, y siempre es, siempre es interesante estudiar comunidades en desierto, porque generalmente las comunidades suelen estar en zonas más lluviosas, más pretíferas, eso es interesante, que se ha desarrollado una comunidad en pleno desierto, y lo otro que es interesante, es cómo se abastecían de agua, porque de Caral salía agua bajo la tierra, tenían buquiales, tenían buquios, era una comunidad rebosante de agua, tenían agua en todos lados, hasta las casas tenían canales, y claro, tenían agua, tenían sistema de agua, José, algo que para nosotros es obvio, pero estamos hablando de una comunidad de hace 10.000 años, esos que creo que eran recién seminómades, semisedentarios, ya tenían agua potable en casa, en sus viviendas, imagínate, eso es lo que hace sorprendente la inteligencia de esa comunidad, eso es lo que ha sorprendido al mundo entero, además, esa enorme capacidad que tenían que en pleno desierto, claro, en pleno desierto, ellos hayan desarrollado un sistema de canales de agua, entonces, es obvio que el humano era muy inteligente, y si tú les preguntabas de dónde provenían, pues decían lo de se reproducen, pero el problema era ese, ¿de dónde vienen originalmente? ¿de dónde vienen originalmente? Ese era el problema, ese es el tema, ese es el trasfondo del asunto, ¿de dónde vienen originalmente? Con el paso de los años, así como el humano va desarrollando muchas capacidades, también va desarrollando la cosmovisión, o sea, ya se va preocupando, eso que hasta ahora tenemos nosotros de preocuparnos de lo que genera todo, de lo que proviene todo, o sea, siempre nosotros todavía tenemos algo de eso, de pensar en fuerzas extrañas, distintas, cuando decimos por algo pasan las cosas, por algo pasan las cosas, o sea, de alguna forma, José, cuando uno dice eso o quiere creer en eso, ya no está pensando solamente en el hecho físico de las cosas que vemos, el humano siempre ha tenido un trasfondo espiritual, algo que lo atormenta a veces, algo que nos atormenta a veces, que decimos ¿de dónde viene esta sensación? ¿tengo un sexto sentido? ¿que algo va a suceder? Entonces, eso es otra parte del cerebro humano que hay que entender, ¿entiendes? No, pero es, no, ojo, ojo, yo hablo de algo humano primero, algo que nace en nosotros, en nuestra mente, ¿en qué parte de nuestra mente está eso? Yo, por ejemplo, yo no, yo soy agnóstico, yo soy agnóstico, yo no, yo no creo en la existencia de dioses, ¿está bien? Yo abracé esta creencia hace mucho tiempo desde que estaba en la universidad, soy agnóstico de muchos años, y además soy respetuoso de las religiones, soy respetuoso de los que creen en religiones, muchísimo, soy muy respetuoso. No me burlo de lo que ellos dicen, respeto sus creencias, respeto sus rituales, y eso es muy, mira, tanto así, para que veas hasta donde llega mi respeto, tanto así que mis hijos están en colegios parroquiales, para que veas. Y cuando había reunión de padres, porque ya no hay, ya no existe eso, es otra cosa que se llevó la pandemia, bueno, ahora son virtuales, cuando había reunión de padres, la mis charito nos hacía rezar. Claro, porque en un colegio parroquial toda reunión arranca rezando, así de simple. Bueno, yo le digo así a las mises de inicial, la mis charito, ya, la base, mira, ¿sabes qué? La mis Cristina, ¿está bien? La mis Cristina, ahí está. la mis Urpi, la mis Carla también, ahí está. Ahora, yo, yo me refiero, me refiero a este punto, Cristina, Carlitos, Urpi, amigos, Nilda, yo me refiero a que el humano tiene en el cerebro, algo que todavía no entendemos bien, algo que se conoce como la cosmovisión del humano, el hecho de haber desarrollado esa capacidad que todavía nos persigue. algunos, obviamente, la orientan hacia otro lugar, orientan esa sensación, ese pensamiento hacia lugares como, como la hechicería, como la magia, como, como esas cosas, pues, ¿no? Eso, eso de, de que, por ejemplo, que cuando tienes, estás asustado y te pasan un huevo, te pasan el cuyo, o sea, eso ya para mí es otra cosa, pero, pero igual esas creencias están en el humano y han estado siempre, además. Entonces, en un momento en el desarrollo, la magia, el vudú, exacto, todo eso, todas esas creencias, eso, eso es parte de la mente humana también, o sea, la cosa es que el humano hace miles de años enfocó esa cosmovisión a la religión, a la existencia de un dios en diferentes culturas y en diferentes partes del mundo nacieron dioses y los dioses eran la respuesta al problema. El humano decidió creer en dioses creadores, o sea, ¿de dónde viene este cuy? Dios lo creó. ¿De dónde salió esa montaña? Dios lo creó. Había, y empezó a crear historias mitológicas también, diciendo, hace, cuenta la leyenda que había dos hermanos, uno grande y uno pequeño, pero un día el hermano grande votó al, el pequeño votó al grande y cayó de una forma y por eso que miran las montañas, tienen forma de humano. ah, sí, 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 cuenta la leyenda que los dioses se molestaron con el ave porque no hizo caso a sus compañeras, porque no quiso hacer amistad con sus compañeros, entonces, como no hizo caso, le prendió fuego un día y se quemó parte de sus plumas, por eso esa ave tiene las plumas amarillas, porque se quemó, ah, claro, claro, entonces, fue creando esa mitología, oh, André, que hay que respetar, ojo, porque eso, por ejemplo, en la Amazonía peruana se escucha muchísimo, porque recuerda que en la Amazonía peruana siguen viviendo comunidades nativas que siguen con sus creencias, que tenemos que respetar sus creencias, estés o no de acuerdo, eso no es otra cosa, pero respetar eso, eso es importante, está bien, o sea, cuando ustedes viajen a la selva y convivan con una comunidad nativa y os te cuente cómo apareció la tierra, los lagos, las personas, los árboles, disfrútalo, porque eso son historias de miles de años, para empezar, o sea, estás escuchando algo que no está en los libros, algo que no está registrado, siéntete agradecido, siéntete único, porque estás escuchando información valiosa, de algo que no está publicado, que nadie ha grabado, que nadie ha filmado, y sobre todo que ellos creen muchísimo, entonces tú al respetar sus creencias también lo respetas a ellos, obviamente es lo que yo hago, claro, es lo que yo hago, y es lo que hay que hacer siempre, además, pero regresando al tema, regresando al tema, eso pasó en todo el planeta, entonces, de alguna forma, de alguna forma el humano se quedó tranquilo, porque encontró la respuesta al problema, ¿de dónde salen las aves? Un Dios creador, ¿quién formó el mar? Un Dios creador, ¿quién formó la tierra? Los dioses, entonces, eso, de alguna forma, llenó ese espacio del humano, y así vivió tranquilo por mucho tiempo, pero, 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 el pensamiento humano fue cambiando, ya muchas veces la respuesta de los dioses no satisfacía, así como muchos de nosotros también actualmente dudaban de la existencia de Dios, ¿no? porque para ciertas cosas no cumplían, digamos, entonces, fue desarrollándose un pensamiento crítico, y eso nos lleva a los griegos, los griegos tienen un montón de dioses, hasta para el amor, para el desamor, para la guerra, para la paz, para todo, los griegos crearon dioses para todo, pero yo no sé si ustedes saben un poco de metodología griega, los griegos no, no dicen que sus dioses crearon animales y plantas, que los rigen, sí, que los controlan, sí, pero no que los crean, o sea, ahí ya tienes una gama, una cultura, donde ya no responsabiliza 100% de la vida a los dioses, sí de muchas virtudes, sí de muchas capacidades, que hasta cierto punto parecen sobrehumanas, pero ya no, enfocados en el tema de la vida, entonces, en ese, en ese mundo, en ese, en esa cultura, repleta de dioses para todo, para el amor y para el desamor, pero menos para la vida, para formar seres vivos, los, los pensadores griegos fueron de los primeros, de los primeros en pensar otras alternativas, y los asociaron a las cuatro fuerzas, que ellos le llamaban las cuatro fuerzas, ustedes, ¿se acuerdan? ¿saben un poco cuáles eran para los antiguos griegos las cuatro fuerzas? las fuerzas vitales, las fuerzas vitales, ¿se acuerdan? agua, tierra, aire, fuego, exacto, exacto, entonces, los pensadores griegos se repartieron en cuatro, en cuatro opciones, entonces, algunos decían, la vida proviene del agua, el agua es formadora de vida, claro, Camilo, otros decían, la vida viene del fuego, cuando un bosque se quema, después que se quemó, surge nueva vida, el fuego renueva la vida, y así, o sea, los, los pensadores griegos repartieron, repartieron, Camila, su, su pensamiento a una de esas cuatro fuerzas, y Aristóteles, que también estaba en esa, en esa, en esa ronda, en esa escena, Aristóteles escogió el aire, Aristóteles, es el que escogió el aire, él era del aire, su avatar, era el aire, como tú dices, por eso él decía, en el aire, hay una fuerza vital, llamada la entelequia, y cuando el aire entra a un cuerpo, le da vida al del soplo vital, y por eso es que nosotros, que somos descendientes de, o conocedores, o que hemos heredado ese pensamiento, decimos, te va a entrar el aire, el aire enferma, el aire hace aquello, viene del aire, Buenos Aires, bueno, es último, claro, claro, es que la gente decía, tu madre, entonces su avatar es el aire, todo eso, cómprale, cómprale a un amigo así, cómprale, que dice aire, pónle su, cómprale a un pueblo que diga, Aristóteles forever, ahí está, obvio, obvio, Aristóteles no ha muerto, sigue caminando entre nosotros, también, ya ustedes le dan su toque, le dan un toque, claro, porque todo tiene sentido, sí, bueno, yo estoy resumiendo bastante, porque la verdad, es un tema que me apasiona muchísimo, y ustedes se están dando cuenta de eso, de la evolución del pensamiento humano, entonces, empezamos con esa teoría, que le llamamos, el vitalismo, o la generación espontánea, Aristóteles, y el vitalismo, Aristóteles, es, antes de continuar con Aristóteles, quiero que también se den cuenta de esto, amigos, alumnos, que nosotros estamos, nosotros, nosotros, Perú, nosotros, estamos fuertemente influenciados, por la cultura occidental, está bien, o sea, nosotros, adoramos a Aristóteles, Aristóteles, el padre de casi todo, o sea, los griegos, son los padres de todo, para nosotros, recuerden que, que nosotros hemos sido, fuertemente influenciados, por los europeos, a todo lo que sabemos, nuestra historia, y todo de Europa, hasta los europeos, nos arrollaron también, y a la fuerza, nos metieron en la religión también, o sea, todo es Europa, o sea, América ha sido, evidentemente, una secuela de Europa, nuestro pensamiento es europeo, nos han criado a la europea, ya, ahora, ¿por qué digo esto? porque en Oriente, no es así, para los chicos, en la India, por ejemplo, Aristóteles, no es Tadi, es un Tognadi, porque es otra cultura, porque, porque la India, tiene una cultura, mucho más rica, y más antigua, que los griegos, para nosotros, los griegos, cuando, cuando los griegos, mira, lo voy a resumir así, cuando los griegos, eran pastores, cuando los griegos, solo sabían cuidar ovejas, en la India, ya daban clases de matemáticas, en la India, ya se había inventado, la aritmética, el álgebra, y la trigonometría, ya hablaban del logaritmo, y los griegos, apenas, eran una sarta, de pastores, que a veces, inclusive, se les escapaban las ovejas, los que van a la India, y copian, toda esa información, fueron los árabes, los árabes, que siempre han sido, errantes, viajeros, negociantes, que siempre han viajado, de pueblo en pueblo, llevando mercaderías, los árabes, son los que traen, la cultura de la India, a occidente, por eso, por eso, esas palabras, tienen nombres árabes, por eso es álgebra, aritmética, logaritmo, son palabras árabes, ellos, ellos copian, la información, exacto, ellos copian, la información, de la India, de los, de las bibliotecas, de los libia, había bibliotecas, en la India, habían cursos, de matemáticas, avanzada, en la India, entonces, ellos llevan, toda esa información, desde oriente, a occidente, y los griegos, se educan, a partir de esos libros, de esos pensamientos, los árabes, los árabes, son la conexión, los árabes, traen, o sea, por eso, cuando los griegos, solo cuidaban ovejas, y a veces, se les moría, en la India, daban clases, de matemática avanzada, por eso, que un niño, de la India, un indio, porque así se dice, ese no sabe, quién es Aristóteles, para nosotros, es Dios, para ellos, son simples pastores, cuido ovejas, porque sus filósofos, y sus pensamientos, eran muy avanzados, son muy avanzados, eso también quería decirles, está bien, es decir, que no piensen, que el mundo entero, venera Aristóteles, no, nuestro mundo, sí, en América, sí, nuestra cultura, es, hecha en Europa, ya, bien, lo digo, para que ustedes, algún día, solos, busquen, información de Oriente, pero eso ya depende de ti, pero, pero eso no te cuento, que es difícil, eso sí, traer un libro, de genética, de la India, es casi imposible, lo del budismo, ya es más, más, este, Japón, el que llega, pero es japonés, que es modificado, ya es otra cosa, que es el budismo japonés, bueno, solamente les digo eso, está bien, para que amplíen sus criterios, ya, bueno, entonces, regresemos a nuestro mundo, Aristóteles dice, que en el aire, hay una fuerza vital, que él llama la intelequía, y dice que esta fuerza vital, cuando entra a los cuerpos inertes, ahí es cuando surge la vida, ahí es cuando surgen los seres vivos, por ejemplo, decía, decía el viejo, el buen Aristóteles, el buen Aristóteles decía, por ejemplo, ¿no?, un tronco podrido en el río, si la intelequía, si el principio vital, entra a un tronco podrido en el río, se transforma en cocodrilo, claro, eso, eso es lo que decía, eso es lo que decía, Aristóteles, igual, igual decían también, de los desechos, de los restos, de la basura, porque evidentemente, los humanos ya generaban basura, en el pasado también, así que decía, y las acumulaban en un lugar, entonces decía, cuando el entelequía, entra a la basura, a los restos, a los desechos, se transforman estos, en ratas, entonces, estos humanos, ya sabían, que los animales se reproducen, pero ellos no están debatiendo, eso, ellos están debatiendo, el origen, de cómo se forman, y obviamente, un ejemplo, que siempre perturba, porque, porque, a ver, yo no sé si a ustedes, les ha pasado esto, lo han visto, lo han escuchado, pero, por ejemplo, hay lugares, donde tú puedes tomar suelo, un poquito de tierra, lo pones en un frasquito, de vidrio, tierra, le pones agua, y lo dejas ahí, digamos que se pudra, y al cabo de unos, de unos días, aparecen, como la gente dice, pescaditos, que en realidad, son renacuajos, entonces, ¿de dónde salió? ¿de dónde salieron? Entonces, es algo que nosotros, tal vez, podemos responder, pero, pero retrocedamos, unos miles de años, ¿cómo iban a responder eso? Obviamente, ¿qué iban a decir? En el caso de Aristóteles, pues la entelequia, así es como fueron ellos, explicando todo, que todo empezó a tener sentido, del principio vital. Luego, llegaron los romanos, pero si ustedes saben, un poco de historia, saben que los romanos, prácticamente, copiaron todo lo de los griegos, hasta los dioses, solo cambiaron de nombre, nada más, ¿cierto? Claro, entonces los romanos, también adoptaron, este pensamiento, aristotélico, aristotélico, y diseminaron, y diseminaron, por toda esa región, el pensamiento aristotélico. Algunos pueblos, modificaron, el tema del, o sea, les parecía poco, que sea el aire, una fuerza, y la endiosaron, la endiosaron, la endiosaron, y le dieron forma de Dios, por eso, por eso dice, la Biblia, el soplo, el soplo divino, el aire, entró en el lodo, y el lodo, se transformó, en un ser humano. O sea, ahí tú ves, la fuerte influencia, de la cultura, del pasado, ¿cierto? O sea, Dios era la entelequia, pues, desde el punto de vista, aristotélico. Pero luego va progresando esa idea, y se queda por cientos y miles de años, miles de años, y la gente desarrolla esa cultura, que todo viene del aire, del aire, del aire, de esa época, es el pensamiento que el aire te enferma, por eso se tapaba en la boca, también, se cubría en la boca, porque estaban convencidos que el aire es el que te enfermaba. Por eso, por eso decían mal aire o buen aire. Mal aire. Buen aire. Por eso, en la deformación de la palabra, de esa frase, mal aire, mal aire, mal aire, sale la enfermedad malaria. Porque iban a un lugar, y se enfermaban. E increíblemente, no lo asociaban a la picadura de los sacudos. Para nosotros, si creíble, obviamente, si me enfermo, me sacó, me enfermó, pues no, pero ellos no lo asociaban. Estaban tan convencidos que el aire es el responsable, que decían, allá, en esa región, hay mal aire, y la deformación quedó en malaria, y de igual manera, si es que no te enfermabas, era un buen aire, que es la razón, de por qué se llama Buenos Aires, justamente la que fue de Argentina. Entonces, es así, el mundo va trabajando durante siglos, con esa idea del aire. No lo supera, en Perú, todavía no lo supera, obviamente. No lo superaban, no superaban eso, lo del aire. Era así, ni la tuberculosis tampoco. La tuberculosis empieza a dañar a las ciudades, durante la revolución industrial, pero tampoco lo asociaban a las personas, al contagio, como nosotros hacemos ahora. Igual decían, el aire, el aire de la ciudad me enferma, y es por eso que la gente, cuando enfermaba de tuberculosis, viajaba a otros lugares, a otras ciudades, a pueblitos, a descansar, porque el aire de la ciudad, con humo y todo, les enfermaba. O sea, todo era así, toda esa cultura era así, amigos. Algo que, que en Perú todavía ha quedado, ¿no? Pero llegó un punto, o sea, cuando nace la ciencia, hace ya casi 400 años, cuando nace el método científico, los primeros científicos, también eran vitalistas. Los primeros científicos, Newton, por ejemplo, que tú conoces en física, ese era recontravitalista. Muchos de los científicos que nosotros conocemos del pasado eran vitalistas. Muchos eran vitalistas. Pero ya con la ciencia, con la universidad y con los libros, este pensamiento se fue multiplicando, pero ya a niveles demasiado altos. Porque inclusive los científicos de hace 400 años decían o daban recetas, recetas para formar seres vivos. Había uno que daba recetas para formar ratones. Te decía, mira, tienes que hacer lo siguiente. Uno de tus polos, uno de tus prendas, que esté sudada, exudado, como decían ellos. O sea, cuando tú sudas, te decía, tu ropa se impregna del principio vital. Entonces, una de tus prendas usadas, lo que tienes que hacer es ponerlo, mezclarlo con salvado de trigo y dejarlo a la intemperie por unos días. Y lo que va a pasar es que esa fuerza vital de tu sudor va a pasar al salvado de trigo y se va a transformar en ratones. O sea, receta para formar ratones caseros. Y luego, esos ratones que se acaban de formar, que tú has formado, se van a cruzar con los ratones que ya existen. Pensamiento antiguo. Así es, André. Así es. Ese es el pensamiento. El pensamiento de la generación espontánea. Y más, y más porque cuando descubren las bacterias, ya estamos en el siglo XIX, fíjate, también daban recetas de cómo formar bacterias, caldos bacterianos, o sea, todo. Entonces, frente a ese, frente a eso, surge una generación de científicos que ya dijo, esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto ya pasó los límites. Y eso que yo me quedo corto, porque, porque, mira, hace, hace unos años, hace unos 15 años atrás, ¿alguno de ustedes conoce, eh, las catacumbas en el centro de Lima? San Francisco. ¿Qué bonito? qué bonito. Es, yo he ido un montón de veces, que no voy a sentirlo tampoco. Me trae buenos recuerdos. Siempre iba para allá. Siempre era mi punto fijo, mi recorrido fijo. San Francisco. ¿No, no te acuerdas que en el recorrido, pasadas por la biblioteca? ¿Qué bonito? Claro. ¿Qué libros de la época de 1600, 1700? 1800. Ya. Pues, pues hace 15 años, los monjes del monasterio San Francisco, decidieron, copiar, repetir, crear copias, de algunos de sus libros originales, de esa época. Obvio, obvio, que era muy interesante saber, cómo pensaban los humanos, hace 300 años. Imagínate, tener en tus manos, un libro publicado, aunque sea una copia, de un libro, de publicado, hace 300 años. O sea, tú, tú eres consciente, de lo que puedes encontrar ahí. Tú eres consciente, Cristina. O sea, tú, yo, obviamente, cuando me escuché, nos dije, yo, yo debo tener uno de esos libros. Porque, porque obviamente, es muy interesante, saber cómo pensaban los humanos, hace 300 años. Y créeme, que es muy diferente a nosotros. definitivamente en cada página. Y ahí también hablaban sobre todo esto del vitalismo, porque obviamente, en esa época era muy difundida la cultura del vitalismo. Te estoy diciendo que los científicos más renombrados eran vitalistas. Así es que todos los libros tenían su pequeña dosis de vitalismo. de cómo surgían las enfermedades, de cómo surgían los animales, de cómo surgía la vida en cualquier parte del mundo. Porque la fuerza vital estaba en todo el planeta. Era omnipotente y omnipresente. Pero también llegó un grupo de científicos que dijo, basta, esto ya es demasiado. Y nace la teoría de la biogénesis. Resumir en una frase. La vida proviene de la vida. Uno de los pioneros resumir en una frase. Esas épocas ya eran muy difíciles. Estoy convencido que muchos de nosotros, todos, si retrocedemos al ciclo dieciocho, sufriríamos muchísimo con lo que se decía en esa época. Esa misma sensación cuando nos dicen me dio gripe por el cambio de clima. Entonces, ¿y qué año estoy? Creo que, creo que me crucé con Aristóteles comprando pan hace diez minutos. porque no es posible que un humano actual en el siglo veintiuno diga que tiene gripe por cambio de clima. Primero, el clima no cambia. Así, empezando por eso. El clima no cambia, Aldo, por favor. El clima de la costa es el mismo de toda la vida. Cambian las temperaturas, no el clima. Eso es algo que, que yo no sé cómo haremos para cambiar en la gente ese pensamiento. Las temperaturas cambian, no el clima. Y luego decir que tengo gripe por, por cambio de clima, o sea, eso, en plenos, y no, y en plena pandemia, donde sabes que lo que enferma son los virus, o sea, eso me parece, ya, ya no tan divertido a veces, a veces ya no tan divertido. Entonces yo imagino que así es como Rey se sentía. Cuando le decían que los tipos de mosca dependen del tipo de carne, o sea, si es carne de cerdo, sale un tipo de mosca, si es carne de caballo, otro tipo de mosca, si es carne de pescado, es otra mosca, entonces eso ya, ya pasó los límites. Entonces, Freddy, Francesco Freddy, empieza a hacer pruebas, experimentos. Muchos, pero obviamente, vamos a contar la razón resumida. Es ese clásico experimento, donde el buen Freddy, coloca trozos de carne, de anguila, en frascos de vidrio. Muchos frascos, pero yo, vamos a resumirlo a dos. Ya sabes cómo es el método científico, porque en esa época, en el siglo dieciocho, ya había método científico. Entonces, en frascos de vidrio, nuestro buen amigo, Freddy, va a colocar trozos de anguila. Obviamente, del mismo animal, para que no existan dudas, porque si no van a decir, no, es que esa anguila era otra, estaba fresca, esta no tanto, por eso, para evitar que lo cuestionen, tenía que usar carne del mismo animal, tenía que usar carne del mismo tamaño y proporción. Entonces, coloca los trozos de carne, de tamaños y formas muy similares. Este es el frasco A, este es el frasco B, y la diferencia es que a uno de los frascos, le pone una malla. No lo sella herméticamente. Le pone una gasa. No lo sella. Porque obviamente, si lo sella, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir, si sella herméticamente? Le van a decir, como lo has tapado, entonces el aire no puede entrar, pues, como lo has tapado, entonces el vitalismo, el principio vital, no puede entrar. Entonces, él pone una malla nada más, una gasa, para que el aire pueda pasar. Y, al cabo de un tiempo, unos pocos días, porque las moscas son muy rápidas para estas cosas, uno de los frascos, pues, automáticamente, llegaron las moscas, desobado, y aparecen los gusanos. Y en el otro frasco no. Porque las moscas no, pudieron entrar. Y así, con experimentos sencillos, ready, y muchos más, van demostrando que lo que decían los vitalistas no era cierto. Que si aparecen los gusanos, es porque las moscas han puesto huevos. Es decir, los seres vivos provienen de otros seres vivos. Los seres vivos provienen de otros seres vivos. En cambio, aquí, como las moscas no han podido entrar, pues, no aparecen gusanos. Y así, empieza una corriente, en toda Europa, Europa es nuestra cuna, me lo dije a su rato, en toda Europa, empieza esa corriente donde van, de alguna forma, destruyendo un poco de ese pensamiento que estaba tan enquistado en la mente humana. Y a veces, inclusive, no sé, no sé, como contracorriente, ¿no? Como hacer lo contrario. O sea, si tú habías publicado en tu libro receta para hacer ratones, ellos te lo contradecían. Decían, a ver, a ver tu receta, a ver tu polo bien sudado, ya hice gimnasio, ya hice aeróbico, he estado una semana con el polo. Ya, le metemos aquí el salvado, un bucho salvado de trigo, lo dejamos en el campo, pero, le pusieron una reja alrededor, una reja, para que el aire pueda pasar. Pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro, pasaron cien, y nunca aparecieron ratones. Así, también, contracorriente, por molestar, fueron destruyendo uno a uno a los vitalistas en todo ese pequeño mundo que era Europa. en Inglaterra, en Francia, en Italia, en lo que ahora es Alemania. Fueron destruyendo el pensamiento vitalista. Los vitalistas, para el siglo XIX, ya estaban muy débiles. Tuvieron que aceptar que lo que decían no era correcto, tuvieron que cambiar de idea, pero se refugiaron en los microorganismos. Dijeron, sí, tienen razón, está bien, exageramos. la vida proviene de la vida, eso es correcto. Perdónenos, discúlpenos, pero, se preguntaron, creemos todavía fervientemente que el principio vital sí forma bacterias. O sea, se refugiaron en los microorganismos. había un famoso, un famoso caldo bacteriano, Nickham, un inglés, había publicado un libro donde daba una receta de cómo hacer un caldo bacteriano con los ingredientes y como, como, de que haces un caldito de gallina. Pones esto, un poco de aquello, un poco de aquello, lo, lo cocinas, lo abres, lo destapas para que se enfríe y al cerrarlo, al cabo de los días, ¡pum!, bacterias. Porque entró el aire. Listo. Ahora, ¿cómo demostrar que no tenía razón? Difícil. Difícil porque para esa época ya los científicos sabían que las bacterias viajaban con el aire. Entonces, era un poco difícil dejar que el aire entre y que no aparezcan bacterias. Así que, era muy difícil. O sea, este tipo se iba a salir con las suyas y iba a tener razón por siempre porque nadie podía demostrar lo contrario. Los defensores de la biogénesis que habían destruido a todos los vitalistas uno por uno con sus propios ejemplos que habían devorado a cada uno que habían destruido sus pensamientos no podían contra Niha porque ya sabían también que al abrir esa olla al destaparla y enfriarla se contaminaría con bacterias. Sería algo difícil evitar que eso suceda. ¿Cómo podemos evitar que eso suceda? Pero siempre para problemas grandes hay soluciones grandes en la mente de personas brillantes y este trabajo se lo dejaron al bacteriólogo francés Pasteur exacto Luis ah Luis Pasteur Pasteur como tú dices Páster ya era un científico muy renombrado en Francia un bacteriólogo que creía que creía mucho en el tema de la contaminación bacteriana él es los pioneros en medicina en usar tratamientos contra las bacterias o sea por ejemplo los médicos de antes no son lo que ahora son ahora todos vemos a los médicos vemos a los médicos muy librecitos muy cuidadosos pero antes no eran así los médicos eran casi como carniceros porque usaban bisturí cortaban y cuando usaban sus bisturí usaban el mismo el bisturí de la suerte o sea operaban un día se lo guardaban y el siguiente también o sea era su bisturí de la suerte siempre usaban el mismo bisturí la misma cuchilla por eso los comparaban o con carniceros o con barberos y yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero los símbolos de los dos es el mismo ¿no han visto en las barberías que ponen un tubito dando vueltas? es el mismo que usan los médicos también porque eso es así es de esa época no sé si están percatados de eso se han dado cuenta exacto no han visto que en las barberías que en las peluquerías ponen ese circulito dando vueltas ese símbolo es histórico en él es un buen dato el que se está dando es un buen datito y los médicos también tienen uno que una culebra subiendo pues claro ellos usaban lo mismo porque estaban a nivel de los carniceros pues digo los médicos no tenían esa fama que tienen ahora ahora la gente cree que los médicos son envidiosos que también que está mal creerlo y porque siempre dicen el doctor me ha dicho ¿tu profesor sabe? ¿tu profesor es médico? mamá es profesor es biólogo y habló cosas de biología no no es médico no sabe sí bueno supongo claro es lo clásico siempre así ¿cierto? siempre les digo este chicos coman tres huevos al día porque mamá dice el profesor que coman tres huevos porque las proteínas ¿tu profesor es médico? mamá supongo que no porque si fuese médico estaría operando estaría ser un cardiólogo eminente estaría sacando un corazón o algo entonces no sabe nada dios ¿en qué momento el médico se volvió el sabio del planeta? ¿cómo sucedió? ¿cómo pasó esto? porque los médicos saben todo saben saben de nutrición saben de farmacia saben de biología saben de botánica o sea lo saben todo dios el médico sabe todo ¿hasta cómo cultivar plantas? sí 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 el médico es más que el biólogo claro claro por eso por eso dile a tu padre que los premios de los premios nobel de medicina los mandan los biólogos porque los médicos son más dile eso dile papá mira imprime la lista estos son los últimos diez años de premio nobel biólogos todos los que descubrieron la vacuna fueron biólogos también eso es eso es lo correcto y eso ciertamente afecta sí es la verdad revisalo ahorita mismo revisa que gano el nobel el año pasado por eso por eso por eso por eso por eso por eso entonces los médicos antes no eran sobrevalorados y y no eran lo que son ahora uno de las personas que los llevó a ese nivel fue Paster porque Paster era el único de sus colegas que desinfectaba sus víctores que esterilizaba una vez que terminaba de operar ponían los hornos o bisturis todo su instrumental médico para desinfectarlos y cuando él operaba usaba todo desechable todo limpio y eso hacía que sus pacientes no tengan infecciones posoperatorias cosa que sí sucedía con los otros médicos o sea la operación era un éxito pero el paciente sufría de infecciones posoperatorias y moría algunos días después en esas épocas en esos años del siglo XIX cuando te operaba tenías que esperar todavía hoy te dicen la operación fue un éxito ya está listo salvo por fin y ahora Pana nunca muere pero antes no antes la operación salió bien pero hay que esperar y esa espera podía ser de días de semanas porque lo más probable es que haga una infección pero con Pasteur no pasaba esas cosas Pasteur cultivó esas ideas y los hospitales donde él trabajaba empezaron a imitar su pensamiento su filosofía y eran hospitales o clínicas en Francia muy famosas porque la gente no se moría así que imagínate en este hospital muere el nueve de cada diez en este muere uno de cada diez a dónde vamos a este obvio obvio quiero vivir así es que el tipo era muy famoso y respetado y él es el que asume la responsabilidad de tumbarse por fin a los vitalistas que todavía seguían vivos aferrándose a las bacterias entonces Pasteur que era un sabio prácticamente inventa esto de los matraces de cuello de cister hace el caldo con la receta original usa todos los ingredientes como decía el buen fíjame en su libro hace su caldito como quien haciendo su caldito sustancia picando su cebollita colocándole encima sus oréganos su cebollita china al final así con trozos de carne trozos de cerdo que rico un caldo bien rico bien jugoso bien sabroso sal al gusto y todavía caliente y antes que se enfríe porque mientras está hirviendo es estéril que se enfríe